Oye, por cierto, se ha puesto color de hormiga el tema electoral en Campeche. No me voy a meter en camisa de once varas ahí, pero señalamientos hasta contra Campechaneando y que si Laida Sanzores, si Laida Sanzores también le entró al relajo, haciendo declaraciones muy fuertes. En fin, se están dando hasta con la cubeta allá en Campeche. Es que imagínate, Vicente, uno de los últimos reductos pristas, de los bastiones pristas. Actualmente solamente le quedan cinco y de esos cinco pueden perder Colima, Campeche, incluso otro estado que ha alternado pero que constantemente tiene presencia sonora. Y pues en Campeche, Alito está tan desesperado que en las últimas tres semanas, los últimos tres fines de semana, se le ha dedicado haciendo campaña aquí en Campeche. Lo hemos visto más ahora que está haciendo campaña que cuando era gobernador y constantemente viajaba a las oficinas de Pemex en la Ciudad de México y saludaba a los Ollam pues muy de manita sudada y se iba a comer con Lorenzo Córdoba allá al Cardenal. Y bueno, tantas de estas viajes de Alito a la Ciudad de México. Ahorita lo vemos más en campaña que cuando fue gobernador. Oye Augusto, y grábenme muchachos, que queden, que quédense.